La trama de sobornos de la empresa Odebrecht podría calificarse como la más grande en América Latina. Diez países sobornados y muchos presidentes corruptos descubiertos. Pero hay un tema que muchos desconocemos. ¿A cuánto ascienden los sobrecostos de las mega obras que se supone beneficiarían a todos los peruanos, pero terminaron por beneficiar más a la empresa Odebrecht? Y no solo eso, ¿cuántas y qué obras públicas se habrían realizado con todo el dinero que Odebrecht se llevó? Por ello, aquí realizó un recuento de los miles de millones de soles que Odebrecht ganó en contratos y licitaciones. Esta es la cantidad que suman todos los sobrecostos de las obras que fueron adjudicadas a Odebrecht. Y claro, es dinero de todos los peruanos. Y vamos a mencionar los sobrecostos de las obras más importantes porque en realidad son demasiadas. Carreteras construidas por Odebrecht vía evitamiento. Como pueden ver en la imagen, el precio primero contratado era de 298 millones de soles. El precio final fue de 364 millones de soles. Y el sobrecosto, como pueden ver, es 66 millones de soles a favor de Odebrecht. Segunda obra. Construcción de la vía Costa Verde-Tramo-Callao. Esta es la obra de Félix Moreno. Primer precio, 303 millones. Precio final, 444 millones. El sobrecosto, 141 millones, obviamente, a favor de Odebrecht. Las obras que Alan García entregó a Odebrecht tuvieron los sobrecostos más altos. Solamente los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima costaron 1.600 millones de soles y más de 2.400 millones de soles, respectivamente. Y el gobierno de García fue el que firmó los contratos más caros con Odebrecht. Es decir, más de 3.400 millones de soles en contratos. Metro de Lima, línea 1, tramo 1. Precio inicial, 1.265 millones de soles. Precio final, 1.601 millones de soles. Y el sobrecosto es de 336 millones de soles. Segunda obra del segundo gobierno del señor Alan García Pérez. Línea 1, tramo 2. Precio principal, 1.601 millones de soles. El precio final, 2.424 millones de soles. Y el sobrecosto de 828 millones de soles. Casi 1.000 millones de soles en sobrecosto. Luego de conocer los costos iniciales y los sobrecostos, vamos por lo que a todos nos interesa. ¿En qué se habría invertido la suma total de esos sobrecostos en beneficio de todos los peruanos, pero que no se hizo solamente para alimentar a la corrupción? 5 veces el presupuesto nacional destinado en el 2015 para beca 18. 18 veces el costo de construcción del nuevo hospital del niño. 90 veces el costo del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Y por último, pero no menos importante, 102 veces el presupuesto nacional destinado este año al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La buena noticia es que Odebrecht ya acordó pagar las reparaciones civiles por todos los sobornados en nuestro país. Además, va a entregar información y evidencia de todas las autoridades sobornadas. Esto bajo la figura de colaboración eficaz. Que Alan García se cuide porque José Domingo Pérez lo tiene acorralado.